Bonito Metitas desesperadas, Dmitry Belikov, jefe de seguridad del KGB Moscú, 1981 Que bien habla el señor, lo tiene Creí que llamaba a la embajada de Singapur Tal vez el consejo segura Que mal se escucha, ¿verdad? Solo del izquierdo, tío Vale Me ocuparé de todo, confía en mí Quizá me cueste conseguir una tarjeta del búnker Podría comprometer Pronto tendré una tarjeta del búnker Para ti, nunca ha acelerado tu equipo Esa es Todavía no Sé que tienes todo bajo control Cuando tengas la tarjeta del búnker Nos encontraremos en la entrada del software Pero escucha el de izquierdo, tío Haciendo cosas de ruso Camarada Belikov Debes acudir a la sala de arriba Ha venido el secretario Gorbachev Del comité central Ok No veía tú Qué guapo, ¿no? Y eso pareció un búnker, tío No te sabes Joder, qué guapo, tío Te lo digo, pensaba que estábamos bajo tierra Pero en un búnker, ¿sabes? Mira qué pasada, tú Qué chulo El Gorbachev Era el que hemos visto antes, gente En el DC que me sonaba Era Gorbachev Ese era Por supuesto Tiene toda una pinta ruso Bueno, iba a decir una cosa Ruso malo, vamos a decir así Iba a decir ruso Mujeres de compañía Vale Hostia, Zakae Kravchenko No se me ocurre Una tragedia mayor Que un hogar mancillado Desde dentro La confianza y el amor En una familia son sagrados Parece Que no todos comparten Estos eran de primero, ¿verdad, gente? Kravchenko Zakae Me suena que te cagas, tío Como jefe de seguridad Entiendo que ha removido Cielo y tierra Para descubrir a este topo ¿Cómo le ha ido? Vale Tras un territorio de Kravchenko Vale Sigue una pista muy fiable Sí Y cuando terminemos Con este topo Zakae Era el modelo warfare Era El que le pegamos el tiro, ¿verdad? A tomar por saco Con efectos Coriolis Y toda esa basura, ¿verdad? Para que aparezca el topo Quiero más seguridad Alrededor del búnker Zakae Alguna recomendación Claro, pasa que ahí está joven Es el 81-86 También Quiero estrechar Las relaciones Con ustedes Quiero conocer Sus anhelos Sus miedos Sus ambiciones Tenga rigor Aunque no queremos Trastornos significativos Bonito Uy, ya puede proceder Dice ¿Quién debería Ese es muy simple Zakae Creo que solo los generales Deberían tener una tarjeta Ahí está Me duele decirlo Pero estas situaciones También van a afectar A los generales Secretario Gorbachov Solo el general Charkov Debería conservar Su tarjeta del búnker Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Proceda No sé por qué, mira Si no puedo decir nada No debe preocuparse, señor Ya he ordenado Que se recojan Todas las tarjetas Del búnker Camarada Belikov Los capitalistas Suponen un grave peligro Uy ¿Qué peligro estás? Nuestro colectivo Nuestra forma de vida Está en peligro Nada más Si lo queréis Estás para vosotros El topo será detenido Y pagará un altísimo precio Por su traición Belikov Ya puede irse ¿Dónde demonios Habrá ido el otro ahí En plan Ya puede hacerlo, ¿sabes? Tiene una mirada rara Sí, la verdad que sí Vale más Usa el mapa del KGB Para investigar Distintas formas De obtener una tarjeta Del búnker El mapa del KGB Se va actualizando De forma En función venduta Y bla, bla, bla Vale, a este Vale Bloque mayús Necesito una tarjeta Del búnker Pero antes Debo inutilizar Las cámaras Perfecto Es para abajo, ¿no? Por aquí Hola No, ve Qué guapo Uy, perdón Hola, amigo Ah, vale Vale Algunos actos y espacios Levantarán sospechas Ten cuidado Y fíjate Con quién está a tu alrededor Bla, bla, bla Vale Esta zona está restringida Si me encuentran aquí Me cargaré mi tapadera Vale, vamos a ver Borisov Emelación no letal Necesito mucho, amigo Entonces es como Bueno, la acabo de quedar inconsciente Y ya está, ¿vale? Tengo que esconder el cuerpo Ah, pues aquí Perfecto Ocultar el cuerpo De manera que hay otro cadáver ahí En plan ¿Qué es esto? ¿Sabes? A mi mir, amigo A mi mir Venga, ya puedo hacer mis cosas Incremente Ahora Toma por cosa con los servidores Las cámaras están empagadas Ahora explorar el mapa Bla, bla, bla Para encontrar La tarjeta del búnker Perfecto Debo conseguir una tarjeta del búnker Para Adler La necesitará para acceder a la cámara Por desgracia Ahora Charkov Tiene la única Vale Convencer al prisionero Vale, primero por aquí ¿Es por aquí? Hola Ah, le puedo matar Pero es tontería Soy uno de ellos Un aseo Qué guapo, ¿no? Esto Ah, ¿puedo entrar? Ay, qué guapo No puedo explorar todo esto Soy un fantasma Un vampiro Qué bonito Tengo que ir hasta aquí, ¿verdad? Sí Ah, está aquí Ah Me lo ha puesto para... Ah, vale, no, es verdad Qué chulo todo esto, tú Está súper guay, ¿eh? Todo esto es súper... Esto no se puede abrir, ¿no? Qué guay, ¿verdad? Todo tan reluciente Tan bonito Me gusta, me gusta En verdad Yo soy un alto cargo Por lo que... Por lo que no pasa nada Si voy a ciertos lugares Vaya ¿Era el prisionero, tío? Ah, es por aquí Por allí ahora, vale ¿Veis? No hace falta que pase yo Por ese control de seguridad ¿Sabes? ¿Esto qué es? A ver Abra la puerta Estoy haciendo una inspección Nada Ah, eso es para ir abajo No sé quién eres Pero no te diré nada Ivanov Escúchame El tiempo de premio Necesito ayuda En verdad Podría haberle dado el segundo El de... La venganza Ah, y la lía No me lo creo Que era de primeras, ¿no? No me lo creo Le he dado a hacerlo de primeras Ivanov no quiere colaborar Niad Creo que encontraré Información útil En la sala de registros No, hombre, no Que F ¿No podría haberle dado esto? ¿Al de venganza? ¿Al de vengarse? Nah, qué pena, tío Lo he hecho mal Eh, le he dado Sin querer rápidamente, tío Tiene que haber dado Al de vengarse, ¿sabes? Ivanov no quiere colaborar Niad Creo que encontraré Información útil En la sala de registros Venga, sala de registros Eh... De esas registros ¿Convencer al versionero? Nada De momento Uno de no sé cuántos mal Habla con Karchenko El control de seguridad Estoy viendo un poquito Todo, ¿vale? A reprogramar Vale Este Ah, no, perdón No, no Era el registro Sí, era aquí Estaba bien puesto Es impiecil Bueno, ya le he dado a ese Vaya por Dios Qué mal, tío No pasa nada porque me vea, ¿no? Kravchenko ¿Ya has encontrado a mi topo? Podemos pegarle un tripazo, eh Ah, no No podemos hacer nada Tranquilo Hemos descubierto Más comunicaciones No autorizadas En unas horas Sabremos exactamente De qué ordenador Provienen Somos nosotros, tú Ahí está Ahí está Camarada No tardarán en pillarme Vale Tenemos que ir al registro, tú En la sala de servidores Podría falsear pruebas Contra charcos Ah, me lo hacen solo los objetos Ay, me voy a ir a los registros Nada A ver si podría registro primero Aquí hay una puerta derecha, ¿verdad? ¿Es esta? Sí, es esta A ver si me dejas hacer algo aquí, ¿vale? No Ah, bueno Puedo forzar la tarjeta Soy buenísimo, gente Soy buenísimo Como que bien Al puto pazo, tío Eliminar, eliminar Control izquierdo Estirando, ahora sí Venga No me sacas el cuchillo Nadie lo sabe Pero ahora mismo el cuerpo este Para el pozo Vale, y temas de registro Una de las Ahí está, ocultar Ocultar el pozo Una de las localizaciones marcadas Por el juego de por sí Vale Pasa que luego se ha quitado Porque le he dado otras Pero bueno Pruebas Ahí está, esa Ah, estas son las pruebas, claro Si no hay pruebas No pueden acusarme Circle rojo Vale, pues ya podemos irnos de aquí Ah, esta también está forzada O sea, esta la podemos forzada Pues ya, esto Una forzada Dos forzadas Ah, es muy fácil, la verdad El KGB ya tiene planeado El secuestro de su mujer Y de su hija Eso es bueno Podría utilizarlo a mi favor Vale Hay más Ah, no Madre mía, la escalera está aquí, ¿no? Vale Vale, podemos conseguir esto de aquí Ya podemos seguir con esto La misión está Mapa actualizado Ah Uy, es verdad El prisionero Opa, y amigo Lo he marcado No Convencer al prisionero Pero, claro, así, así que puedo Ya que tengo algo que ofrecerle ¿Dónde está el marcado, tío? Mira que tengo el mapa Puede citar, pero no me entero Vale, al fondo Ya estás para aquí Vale, vale Mejor entro para aquí, ¿sabes? También tengo que estas puertas Me van a cerrar, ¿sabes? Al fondo, ¿verdad? Sí, al fondo Mira tú Este es el Lenin, ¿no? Sí, este es Lenin Y luego está su amigo Carl Vale, hola, amigo Buenas tardes Eh, a ver Debiar, hostias Vale He leído tu ficha Vale Ah, no lo sé Ah, perdón Eh, si me ayudas Puedo garantizar la seguridad A lo que te diga Vale ¿Ves? Por favor ¿Qué debo hacer? Diento que mates al general Charkov Te quitaré las esposas Lo intentaré Pero júralo Mi vida por la de mi familia Perfecto Me queda a tope Chaval Ya está Fuera las esposas ¿Puedo cargar este? Ah, está aquí Uh, vale, vale Ya sé lo que va a hacer Ya está Va a entrar Y el otro ¡Pam! Muerto Bueno, no se escucha nada, ¿vale? Pero es por el cristalito de eso Hostias Hostias ¿Para hacer algo? No, no No Bueno, pues Adiós, Charkov Haz que el general Charkov Muera en medidas desesperadas ¿Tajeta? ¿Puedo ver la teta o qué? Hablar Tenemos que hacer que este pavo se pire para ahí Es una página Es una pérdida trágica Que no entrené de aquí Sí, señor Ahí está ¡No lo llevo! Ahora debo bajar al sótano Para dejar entrar Está guay, me gusta Me gusta cómo está hecho Todo el tema de este costo Hostia Que no sea simplemente matar Tal y cual de nuevo Es algo más elaborado Me gusta ¡Abrime la puerta, papá! Venga, abre la puerta Gracias, amigo Mola, ¿eh? Tengo que decir que mola bastante Así más, no sé Hacer ciertos objetivos antes ¿Quién era ese canal de escández mío? ¿Pulsar Q para avisar a tu guardia? Soy Belikov Enviad un destacamento de seguridad A la sala de calderas ¡Deprisa! ¡Qué guapo! Realmente me dice que esto es un juego de envenida Y me lo creo No sabía si lo conseguirías No tengo elección ¿No? Bueno, la campaña de momento Está bastante, bastante guapa, ¿eh? Ahora soy el otro, ¿no? El Mason, ¿no? ¡Ah! Caramelius Bell Candyman Oh, por fin Sí, Bell, vale Qué pobre te teníamos, ¿eh? Claro, hemos llamado a los soldados Para que vengan aquí Para matarlos Sí, vale Y quitaros los uniformes, ¿vale? Me gusta ¿Qué nombre te gusta? Caramelius Bell Candyman ¡Ahí, ahí! He encontrado una puerta abierta ¡Uh! ¡Que viene! ¡Que lo mato! Esta incompetencia es totalmente inexcusable Tenemos protocolos para que esto no suceda ¿Está claro? ¡Toma! ¡Pumba! ¡Ping! Claro, no podemos pegarle tiros Ni acusillarlos Porque le sale sangre Y la sangre se ve Y manchamos el traje ¿No es cierto? Si os paran Vuestro superior es el comandante Me cambio Se pondrá el negro, me imagino, ¿no? ¿Ahora? Así Sí, exacto Y ya está, cambiado Por arte de magia Esto es como Lluvia de Estrellas Se llamaba, ¿no? Creo que es un programa muy antiguo, tío Que representaba el Bertino's Born ¿Sabes? Que entraban en un ascensor No, entraban En una niebla Salían Y todo maquillado Todo peinado Todo así Digo, chacho Ven, por aquí Por aquí Vale Vamos a hablar en ruso, tío Solo se dice en ruso Eh, pasiva Es pasiva Es pasiva Es pasiva ¿Qué porte tenemos, eh? Muy bien Con el peluquín que me lleva el amigo No vea ¿Cuándo más lento? Ah, sí ¿Puedo andar más lento? Con el shift Vale Pues, mira Así lo puedo hacer más lento Pero en ruso ¿Vale? Lo que pasa es que entendemos muy bien a ruso ¿Qué? Ah, que está ahí, vale Nada de detector Estaremos un rocío Por la puerta Ah, que justo antes La tenía La cerré Se terminó en máquina Casualidad Antes no teníamos Lígidamente a nadie aquí Y ahora hay mucha gente ¿Sabes? ¿Soy Sobol, no? Mi comandante Tenemos Estoración del comandante Sobol ¿Cómo? A ver, pitar No vamos a pitar Más que nada Porque vamos a tener cosas Sí o sí Camarada Pon la bolsa en el mostrador Para examinar Eso no es necesario Déjanos pasar No es nada personal Camarada Mis órdenes son inspeccionar Todo lo que pasa Sin excepción No sé que tenemos La bolsa La salvadita La salvadiña Pues son todos iguales Los rusos, tío En el juego Como me refiero ¿Vale? En la realidad No Tienen parecidos y tal Pero Es que son todos iguales Han cogido como un copepega Ese, ese es el mismo delante Estos dos son iguales Son A menos, tío Creo que Incluso Creo que sí que era ese también igual Ese es Stalin, tú Qué guapo, tío Está súper bien O sea, súper bien decorado Me mola mucho, eh Así que lo tengo en mi casa Con este ascenso Vamos abajo Me gusta Me gusta, like it Una mujer Ah, no Bueno, casi Se me va a dar como tacones Este no va a morir Porque sale en juegos anteriores Pero en el futuro ¿Cuándo habéis llegado? No, que ahora Toma por culo Toma Te he dado explicaciones Flipao La verdad es que no No me voy a engañarte Calvo este de los cojones Perdon Y yo Tú me suena Muchas veces A ver ese Prime No lo he visto, tío Ay, tengo que quitar La Los Tengo que quitar La Tengo que quitar Las suscripciones Qué mierda, tío Qué mierda soy Mira, agáxate ¿Me ha muerto? Cuidado Ahora, amigo Mira, por el escaloncito este He hecho que falle todas las balas ¿Sabes? Vamos a parir de esta mente ¿Será malo o sí? Uy, hasta no me mola Que arma La MP5 es una Pasada, eh Te digo Tío, puta Joder Es que me ha quitado Las sensibilidades O te pegan O te pegan cuerpo O te pegan cuerpo Que te quitan Las sensibilidades, tío Ha fallado el puto Tira No me cargas Está muy guapo El arma este Mira, con esta mira No me disgusta nada Ese es Adler No sé No me disgusta nada Pasa que tengo que controlar Una puta Mucho más que antes No me dejaba, tío De cadera ya Te digo Sabe que era liado, tú La Hauer Tengo unas copetas Estas copetas no me gustan nada, tío Bueno, depende del juego, eh Ahí estás, amiguito ¿Estás enemigo? No, sí Venga Coloquemos el gas En el conductor Bien Vamos a la cámara Let's go ¿Tenemos más cara solto? Por si acaso Por el cárcico Ah, claro Por eso ya ponemos La verdad es que es un placer Que tengo que hacer antes, amigo Sí, por eso llevarán El maletín Eso Aparte de para las armas Siempre hay que disparar a los cuerpos, eh Qué guapo, tú Este de aquí ¿Ha muerto? Es que pasada esto No sé Me gusta así Todo tan pulcro ¿Sabes? Ha hecho Qué guapo Qué chulo Uh, las armas No es Aspas La Krieg Qué guapo, tío Estoy investigando un poquito ¿Vale, gente? Venga, va, gente Let's go ¿Deprecón de un juego En el que puedas elegir el bando? Sería la hostia Está complicado, pero No sé Comunista matando a capitalistas Haciendo O sea, siendo los capitalistas Los que hacen el juego No creo, ¿no? Esa es la lista, Bell Copiala en un disquete Eh, agentes durmientes Dragovich Uh, Dragovich Mira a Dragovich, tú Agentes durmientes Atlanta, Georgia Copiar el disquete Venga, llamantado Lo monté Urales Convertir el gas Nova Oh, bonito El gas Nova 6 Van a abrir eso, ¿no? Caran, caran Vale, se supone que es una puerta de búnker Debería estar un poco más protegida Ah, pues Bueno Eh, no sé Pues a Hakon ¿Qué quieres hacer? Aquí me quedo de frente Con la cara estapada de más Me va a hacer un Tachanka, ¿verdad? Vale, tengo que ver nada de eso Tira la granada, tío De mierda Tira la granada y me la ha quitado Recarga, recarga, amigo Qué guapo, ¿eh? Me duele la musica de arma, tío Guapo, tío Cómo suena la cabecina, ¿sabes? Cómo suena, tío Cómo suena el casco, ¿eh, tío? Tira la bala, tú Qué guapo, tío Está muy bueno Lo que pasa es que La mete directos de frente, ¿sabes? O al menos Bueno, es que además lo han hecho Para que hagamos eso Que lo pongan justo en el medio, ¿sabes? O sea, está todo súper despejado Menos en el medio, ¿sabes? O sea, súper cubierto Menos en el medio ¿Qué? ¡Puuh! Ok Ok Y yo tengo que haber puesto ahí Y... Ahí sí Está, ¿quad? Easy Easy De momento me está molando bastante Ha empezado muy guay Luego se ha vuelto como un poco más Tranquilita, pero más bien monotonilla Pero luego me ha molado Vale, no puedo hacer nada Ya nada más tranquilo Tío, no cuantas veces le pega a este Se piensa que somos nosotros ¿Me tiro o qué? Te han herido de punto al cubierto Joder, me ha pegado nada más que una mecina No va como se zumban tú Seguramente no, ojito ¿Es un enemigo? No Va todo despacito el amigo, ¿sabes? Uf, yo descaro ya Es hora del plan B Es hora del plan B Activa el gas Entrega las armas y residuos o morirá Ah, esa cara Lo hizo decir Las mascaritas Hostia, este hay que salvarlo a Belikov, tú Ah, es un blindado, tío Qué guapo, ¿eh? Ven aquí Belikov Sin ti esto no hubiera sido posible Gracias, amigos ¿Cuál es la situación arriba? Están en alerta, clausurando el edificio Nos abriremos paso Con equipo pesado Sé dónde encontrarlo Uh, I like it Uah, escopetazos, tú Y eso van los dos escopetazos, tú Todos van a escopeta, bonito Hostia, un aliado Civil, ¿no? Bueno, pues ya no Venga, ya, hombre Es muerte ya pesada No me la has pasado Pero aquí Coño, Belikov, lo siento Es que te pones ahí a pegar voz Y no me entero, tío Uh, mi amigo, ¿qué hay aquí? No tengo nada, tío ¿Hay alguien más? No Uh, las RPK Uy, baja Uh, soy Tachanka, hermano En Tachanka, bro Ay, no he cogido ningún puto arma Perfecto Yes Ah, bueno, la tiene sola Sola RPK Que viene a hacerme un rework Que Ubisoft, dice Que sean capaces ¿Qué hace cuadro, tú? Venga, para adentro Dios, qué guapo Qué guapo, tío Ciento balas Oh, qué pasada Este me va a encantar, ¿eh? Ultra Y calento, pero, eh Merece la pena, ¿eh? No me voy a dejar de apuntar en ningún momento Porque es to lento, ¿vale? Uh Se cargamos ahora, ¿qué pedo? Ah, encima va a recargar súper rápido, ¿no? Tía, se va súper rápido Ah, claro, esto es por mi clase, ¿no? Ah, se puede estar corriendo, tío Ah, perdón, por ahí Eh, vale Qué coño Qué easy, ¿eh? 120 paras de pudo placer y tanto Mira, tonto ese Ataca, ataca, ataca Toma Oh, qué guapo, tío Más patada ese, ¿eh? Por todo demás Easy Ahí va, que se te cae Cuidado, está rebalado El piloto me lo carga hace rato, ¿no? Sí Tío, hace media que me he cargado a este de aquí, tío Qué guapo, tío Guau, qué guapa esa Mira, si hubiera seguido más así En el túnel Me hubiera encantado más aún, tío Two days later Dos días más tarde Pero esto, enigmita Muchísimas gracias a ver si me ha sorprendido No lo había visto Que estoy aquí un poco Buah Inmersivo Muchas gracias, compañeros Muchas gracias Titán Enigmita, me gusta Enigma Actúan como si supieran a quién se enfrentan Quizá Uno de los agentes durmientes está relacionado con la operación luz verde Theodore Hastings Un ingeniero nuclear de Salt Lake City ¿Y crees que Hastings es al que va a... Vale, hecha, lo siento Se han quitado las suscripciones Se han quitado las suscripciones No entiendo por qué Tarde o temprano nos llevará directos hasta Perseus Directos hasta Perseus Buah, pero me ha molado mucho esa misión, ¿eh? Ahí entrando a las gestos del KGB, tío Guapísimas Lo he dicho Se hubieran seguido más con el tema del túnel O incluso más acción con el tema de... Coño De la metraladora Perfecto Se me ha hecho muy corto, tío Ha sido cogerlo Y nada, un minuto más tarde Ya hemos acabado, ¿sabes? Igual un pelín más hubiera molado, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!